¿Qué tal colegas? Ahora vamos a hacer una instalación de un disco M2 que es bien marcado que es gaming, vamos a ver este es 2.m2 y se supone que en las especificaciones nos dice que graba que puede trabajar a 2000 megabytes, o sea 2 gigas de grabación de escritura vamos a instalárselo a esta pequeña, que es un Core i5, novena generación es un HP Pro DeX 600G5 Mini vamos a pasar a hacer el desmontado, también no hacemos reparaciones de tipo de cómputo laptops, no solo telefonía vamos a pasar a hacer el desmontado de nuestra Mini aquí estamos el tornillo de seguridad, vamos a poner aquí aquí trae un disco mecánico de 500 GB, pues está el Digital Black vamos a hacer el desmontado vamos hacia arriba y aquí vamos a levantar esto, se desliza trae un tornillo, ya lo hemos quitado vamos a levantar aquí y este modelo tiene para dos, tiene uno en esta parte que va hasta acá voy a poner uno de aquí y hay otro si, eso nos deja enfocar en aquí hay uno que va de aquí hasta acá uno así y otro así y podemos conectar un WiFi también aquí en este en esta Mini está muy bien esta máquina vamos a pasar a quitar esto y así viene dice que escribe 2 GB vamos a ver que tal trabaja y para evitar problemas con el calentamiento vamos a poner en este lado porque aquí está el procesador y se lo pongo de aquí a aquí se va a calentar entonces mejor lo ponemos de este lado lo vamos a fijar con un tornillo y cargamos sistema aquí encontramos uno que sí le da es una estrella vamos a hacer la instalación de esto ya ahí quedó instalado y ya encontramos uno de cruz estos tornillos lo sacamos uno al laptop ahí quedó bien está fijo y ya vamos a probar que tal su disipador que tal está está bien este porque trae para el WiFi y trae para otro está súper bien esta máquina vamos a pasar a hacer el ensamblado nos queda un poco más complicado con una sola mano y aquí para ver cómo queda se puede quitar este trae un tornillo y eso lo hemos quitado aquí viene así la tapa y aquí está yo pienso que este chasis lo ayudará a la disipación de calor pero vamos a ver vamos a poner el tornillo este para que lo para que lo cubra la opción la opción que se me hizo muy muy buena de esta máquina fue que le puedes poner un disco extra para almacenamiento aquí vamos a dejarle el western que traía de 500 para guardar un poco de datos si a ver si quieres más almacenamiento puedes meterle un disco de 2 teras que es lo creo que lo más grande que he encontrado y vamos a dar un supleteo de aquí para que esté limpio y ahorita pasamos a la instalación del sistema operativo este ya incluye su sistema operativo original bueno la licencia vamos a hacer la instalación este modelo viene con dos salidas displayport un VGA ya he visto que tienen unos con HDMI pero estos hay un adaptador que venden de displayport a HDMI y manda el audio y trabaja muy bien y acá adelante tenemos dos puertos USB y un tipo C también he hecho unas pruebas y si si están muy buenas estos son maquinitas miren este es el adaptador que les digo este es un de displayport a HDMI yo lo compre en el estereo pero lo pueden conseguir en algún otro lado porque aquí ya nos vamos a hacer la conexión ahí está ya conectado en un displayport vamos a mandar el cable HDMI ya conectamos el HDMI vamos a conectar su cargador aquí estoy listo vamos a pasar así el encendido vamos a pasar aquí que nos mande vida nomás si creo que yo venía con el sistema operativo ya no traía el disco mecánico trae el sistema operativo lo vamos a cancelar bien pues si menos nuestro sistema operativo en nuestro USB vamos a pasar a hacerla vamos a hacerla boteo por USB como se ve es que no se que acabamos de poner vamos a cambiar el por USB vamos a pasarla a hacerla seleccionar nuestro USB para poder hacer la instalación del sistema operativo aquí tenemos prendida la máquina trabajando muy muy bien está ya nos ha aparecido el sistema aquí configuras tu idioma teclado vamos a hacer la instalación vamos a ver cuánto tiempo tarda a ver si es cierto que la escritura es de 2 GB como nos dice en el empaque este es un XPG y aquí nos dice que graba a 2 2 mil megas vamos a ver a ver si es cierto aquí tenemos el otro disco el de 500 vamos a eliminar aquí las particiones para este es el disco de 500 que tenemos Wester y este es el XPG vamos a hacer la instalación vamos a ver qué tanto demora a dejarlo sin hacer pausa ni nada vamos a dejar a ver qué tanto tiempo tarda en hacer la instalación se supone que como es una buena máquina y un buen disco no debe de tardar nada bueno un M2 este nos dice que de escritura es 2100 megabytes por segundo y de subida son 1500 megabytes NBM esta es una memoria NBM es a ver qué tanto RAM unidad de estado sólido SSB XPG Gamings S5 NBM NBM M.2 bueno llevamos dos minutos aproximadamente y ya vamos en el 17% vamos a checar qué tanto tiempo tarda vamos a apagar esta luz para que nos deje ver un poco más que entra la luz de afuera vamos a cambiar las especificaciones de la máquina tiene 8 GB de memoria RAM DDR4 en un solo módulo y tiene para dos módulos puedes instalarle dos de 16 o dos de 8 y es un Core i5 novena generación tenemos m nv de gaming dicen game mix m2 a ver qué tal trabaja vamos en el 50% vamos en 3 minutos 50 pues si va más o menos instalado en los laptops sistemas y si tardan un poco más que aquí en el usb botable tenemos un windows 10 pro en la otra máquina que instale el sistema ya la licencia la traía el bios no sé cómo viene eso pero si viene con el bios ya no ocupas meter código ni nada no te marca que es copia porque viene con su licencia original vamos en 72% vamos a ver qué tal si les gusta la sección de computadoras también vamos vamos por los 5 minutos y vamos en 80% y dura algo más entonces vamos a ver Duramos casi los 6 minutos y 90% Es esta buena velocidad de escritura Tiene buena velocidad Vamos a 91 y acá se acaba En 7 minutos vamos a llegar casi Apenas llegamos al 100% de instalación Ya termino prácticamente Son 6 minutos casi Vamos a darle a que avance más rápido Vamos a checar cuanto más tarde En hacer toda la instalación completa Ya retiran la memoria Ya no lo ocupamos, ya se instaló Preparando, no, esto si está más rápido No hombre Esto le tardó en las máquinas un montón Esto no, está bien Vamos a subir más la imagen Ahí está, listo Vamos a tener que dejar la máquina Estamos hablando abajo Ahí voy Vamos a esperar ahí También hay que esperar Que tengo un local y tengo que estar bajando Vamos a ver que tal inicia Vamos por los 8 minutos Y terminó la segunda fase de la instalación Ya vamos por los 9 minutos Volvió el segundo reinicio Y aquí parece que vamos a iniciar A la configuración otra vez Ya, prácticamente ya está instalado el sistema No pasaron ni los 10 minutos Y ya tenemos listo para configurar Está muy bien la velocidad Vamos a pasar a hacer la configuración Y ahorita volvemos a hacer el video Bueno, ya se nos hizo un poco largo el video Llegamos a los 8 minutos con 50 Parece que ya tenemos instalado el sistema operativo Aquí vamos a pasar la configuración Vamos a poner Bueno, HP Aquí tenemos un HP en contraseña Y sí, parece que está trabajando súper bien Muy rápido Aquí ya se configuró Llegamos a los 9 minutos Casi 30 segundos Y está listo configurado Entonces Parece que Este disco Trabaja muy rápido Bueno Se comparan con los discos mecánicos Trabaja muy rápido Llegamos a los 10 minutos Y listo Ya Terminamos con el sistema operativo En 10 minutos Vamos a checar Que tal esto Ya terminamos Estamos en la configuración Y es un Core i5 9500T Y trabaja súper bien Abajo del X Games S5 Pues no está haciendo nada Entonces Se va a ver muy bien Y aquí está el costeo digital Que no está haciendo nada Tampoco No Un Grand Y aquí está el canal